Tu faxe mar y mele que pase diciembre que llen ta mulei ti lanan tu Feita que me liuei nyei tu faxe araucanía mapu meo Feita si evento astronómico rupa y hay feita si región meo Com guayon tu mapu meo Café muesita agua chua y ticullin cañe Que me mule al poche que sao quel turismo meo Mule el feula de pandemia coronavirus piñe chikutan Com que sao cañe pelea muy tizungun Feita si región meo seo mai que ñetroi que sao am Mule el petu feita si gutan meo Que me tuñe ta soy cañu pataca che que sao quel turismo meo Ta filketoy ta seo soy que mulei ti fenomeno astronómico Ta seo acuai che feita si mapu meo Disireme de gobierno que llen colel de lanan tu Pi a versecio feipi tañe mulel que ñetroi que sao Ta filketche capu privado Fe muesita a muite que sao trecán ka trecán a mulelantengen El eclipse así como todos los distintos eventos se rigen por el plan nacional paso a paso Hoy día la región de la Araucanía se encuentra en la etapa 4 de apertura inicial Y obviamente que lo que estamos esperando es que todas las personas sean responsables Solidarias y que nos cuidemos de esta emergencia sanitaria Para que de aquí al 14 de diciembre ojalá Podamos entrar a la fase 5 de apertura total Y así poder tener invitación de turistas Y que nuestro comercio y los empresarios se vean beneficiados con este evento Vamos a comprar, de hecho ya está la licitación Y estamos esperando que lleguen 500 mil lentes Para poder presenciar este fenómeno en nuestra región Y va a ir directamente enfocado para todos los alumnos De distintos establecimientos educacionales Ya sea los públicos, los privados, los particulares subvencionados Y también para todos los alumnos de la Fundación Integra y de Junji Vamos a abarcar el 100% del alumnado de la región de la Araucanía Y además nuestros adultos mayores Poe autoridades gobiernos, mehuumulel, feipín Con esta tone, que amyial, feiyatexikesau, feiyatexireccion meu Di marimiędzy bouthe Comic Ddembre La fe Con esta tone con el que vuelve a la⁉tina Pero acompañapuama En lasky